Hola, bienvenidos al podcast Elijo Ser Feliz. ¿Y saben qué? Acá tocamos temas de la montaña rusa de emociones. ¿Qué es la vida? Síguenos en las redes de Euphoria Podcast. Suscríbete a este podcast y no se pierdan ningún episodio. Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto, este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Hola, les saludo María Alejandra Requena y bienvenidos a Elijo Ser Feliz, a este podcast en donde conversamos sobre esta montaña rusa de emociones que es la vida. Y aprovecho para darle las gracias a todos ustedes que ya se han suscrito a mi canal de YouTube. Mil gracias. Gracias por sus comentarios, porque nos ayudan a crecer, a ser mejores. Y si todavía no lo han hecho, pues recuerden que están a tiempo de hacerlo allí, donde dice suscribirse, allí le dan, activan la campanita y no se van a perder ningún episodio como este de hoy que está maravilloso. Ahora, si me están escuchando por cualquiera de las plataformas, bien sea Euphoria, puede ser Spotify, o las distintas de podcast a lo largo de las redes o de las aplicaciones, ya saben que también pueden hacer lo mismo, pueden marcar con esas cinco estrellitas como favorito este podcast Elijo Ser Feliz. Hoy el tema es algo que seguramente ustedes se han preguntado en algún momento. Y generalmente después que cuestionan tu sanidad mental, en este caso, tu salud mental, y muchas veces te llaman loca. ¿De qué les estoy hablando? De esas personas que son narcisistas, que son incapaces de reconocer cuando se equivocan o inclusive cuando se disculpan, lo hacen ver que fue tu culpa que reaccionaran de esa forma. ¿Les suena? ¡Ojo! Y estamos hablando a nivel de familia, a nivel de pareja, o inclusive tu jefe. Ahora, ¿cómo reconocer a estos narcisistas? ¿Qué hacer? ¿Es posible que cambien? ¿Podemos nosotros hacer algo cuando estamos con una persona así o conocemos a alguien así? ¿Quizás un amigo? ¿Tu pareja puede ser? Pues hoy vamos a hablar sobre esto y va a ser de una manera muy interesante porque espero que nos puedan dar herramientas que podamos aplicar en el día a día. Así que de una vez, vamos a darle la bienvenida a Jennifer Flores. Y ya está Jennifer aquí con nosotros. Jennifer, psicóloga. Además, me encanta porque te defines así en tus redes sociales como psicóloga del amor propio. Así es. A mí eso me parece maravilloso porque creo que eso es lo que nos faltan muchísimas personas en este mundo para sentirnos un poco mejor. Para ser sanos, sí. Para estar saludable, no solamente mentalmente, sino ese bienestar emocional que tanto necesitamos. Pero este episodio precisamente tiene que ver un poco con ese amor propio. Yo diría que muchísimo con ese amor propio. Pero también con este tema que está como muy de moda del narcisismo. ¿Cómo darse cuenta que estás como narcisista? Soy narcisista y no me he percatado de ello. ¿Cuál es la diferencia entre ególatra y narcisista? Pero comencemos por saber qué es un narcisista. Ok. Mari, para mí es un honor siempre encontrarme contigo. Realmente, una de las personas y lo quería decir en vivo y frente a ti en este espacio que es tuyo, totalmente tuyo, tiene tu identidad, es, eres una de esas personas que yo puedo decir, le puedo ver gestión emocional y puedo ver bienestar. Ay, tan bella. Tú eres la fiel estampa del yo sé gestionarme a pesar de todo y a pesar de mí. Y quería empezar mi intervención aquí contigo. Uno, agradeciéndote la invitación y dos, diciéndote, eres de esas personas que uno dice, ahí hay salud mental, ahí hay salud emocional, ahí hay salud comportamental. Trato, trato. Hay coherencia. Mis hijos dirán que no tanto de vez en cuando. Pero bueno. A veces pego uno que otro grito, pero no, sí. Yo creo que esto es con trabajo que uno lo logra, esa conciencia que uno puede tener para cada vez estar mejor y tratar de gestionar, como tú dices muy bien, pues esos cambios que nos lanza la vida. Mi admiración total, yo creo que desde el día uno que te conocí, te dije, tú eres una de esas personas que a uno como psicólogo, wow, sí existen personas sanas. En este mundo en donde están de modas todos los rótulos a propósito de narcisista, que es lo que me estás preguntando. Mira, anteriormente, todo lo que era ansiedad y depresión era la moda, la moda desde lo coloquial. Es como si bajaras un rótulo de algo totalmente científico diagnosticado por el manual de diagnóstico de enfermedades mentales y lo bajamos a lo que yo siento cotidianamente. Entonces, una tristeza significativa ya era confundida con depresión, un estrés, una ansiedad situacional, algo que me pasó, un evento hizo que yo sintiera este tipo de sintomatología y ya me diagnosticaba como ansioso. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y empiezo diciéndote, invitemos a las personas a no usar el label, el rótulo de una forma inadecuada, que lo único que vas a hacer es empezar a estigmatizar a personas y a maldiagnosticarte incluso a ti mismo. Exactamente. No es que vivamos en una sociedad llena de narcisistas, pero vamos a empezar. ¿Qué es el narcisismo y por qué se ha puesto hoy tan de moda? Nos quitamos, así empezamos, quitaron la moda de la depresión y de la ansiedad para ponerle al narcisismo. ¿De dónde viene, Mari? Todo viene de una canción que se hizo totalmente viral y que es conocida mundialmente que es nuestra Shakira. Nuestra Shakira, dentro de su crisis, dentro de su canción, dentro, puso de moda el narcisismo. Tú eres un narcisista y empezó, ah, no, pero es que, mira, más que narcisismo, ahí se podría llamar el síndrome de Piqué. Yo me atrevería a hacer una revida y decirte el síndrome de Piqué. Eso sí sería. Hay un meme por ahí que dice todo es culpa de Piqué. Todo es culpa de Piqué y esa es la definición de la que hoy tenemos que partir. Cuando tú hoy en día hablas de narcisista, no es lo mismo de lo que hablamos en la comunidad psicológica. Es totalmente diferente el diagnóstico. Entonces, hablemos del narcisista entendido desde la experiencia de ese síndrome de Piqué expuesto por una gran ídolo a nivel mundial, a nivel internacional, que una canción un día de repente puso de moda la palabra narcisismo. Así como, te lo quiero poner para que entendamos todo, como un día Karol G, colombiana paisana, se le ocurrió decir que al duelo de pareja, al duelo que tú tenías cuando terminabas o tenías una ruptura de pareja se le llamaba tusa. Correcto. Entonces, tusa, narcisismo, etcétera, son... Pero es que tengo entendido que en Colombia le dicen tusa. Claro. Esa depresión después de... Esa tristeza. Pero la gente que no era colombiana ya sabe hoy que tú... Yo te digo, ay Mari, tú no eres colombiana, pero yo te digo, no, tengo una tusa terrible y ya tú sabes a qué me refiero. Si yo hoy te digo, es que no, ¿qué te pasó con tu pareja? No, mi pareja me salió narcisista completo. Así no te sepas los diagnósticos, el criterio que defina la personalidad narcisista, tú inmediatamente ya tienes una conexión que en tu cerebro dice, ah, acuérdate de Piqué, lo que le pasó a Shakira, la canción... Ya ni siquiera necesita ser consciente, solo lo defines inmediatamente como el egoísta, el que más se cree, el que se pasa por delante a las mujeres, el que no. Ya tienes un contexto. Ahora, ese contexto no quiere decir que se cumplan los criterios de la personalidad narcisista. Entonces, empecemos por definir esa diferencia. Hay una diferencia entre el libro, o sea, lo que define un manual psicológico a un narcisista y el narcisista que todos estamos conociendo y que se ha vuelto de moda. Ahora, la importancia de esta moda es que desde ahora uno empezó a ver como red flags, esas banditas rojas que te dicen alerta, ojo por aquí, esto puede ser un narcisista. Es decir que, en últimas, la comprensión de esto, que no era una palabra que todo el mundo sabía, era estricta de los psicólogos, estricta de los psiquiatras, hoy se convirtió en algo más popular y gracias a eso se están evitando problemas de pareja, violencia doméstica, las mujeres estamos diciendo, ah, es que tú eres narcisista y voy a confirmarlo con un psicólogo, con un psiquiatra, vamos a terapia. Es decir, esto ha puesto en alerta roja los síntomas que pueden ser la vía, una impresión diagnóstica. Ahora, tú puedes confrontar a alguien que tú crees que es narcisista y decirle, mira, tienes que ir a terapia porque yo creo que tú eres narcisista. Claro, ahora vamos a definir los síntomas, los del libro, ojo que con los síndrome de Piqué, ponerlo de moda, ahora ponlo tú de moda, aquí en el hijo ser feliz, pongamos de moda, el síndrome de Piqué es distinto a, el síndrome de Piqué, el popular narcisismo del que todos estamos hablando es el extremo egoísmo, extremo egoísmo que es capaz de ir a la pareja porque además se redujo a la pareja y que no quiere decir que solamente las parejas sean narcisistas, tú puedes tener un padre narcisista, un jefe narcisista, un ir a un narcisista, todo, todo lo que te rodea puede ser, pero ojo, estamos hablando del síndrome de Piqué. Claro. Entonces, una persona con exceso de egoísmo, una persona con exceso de necesidad de admiración, una persona con exceso de no empatía, califica para que tú empieces a decir, aquí posiblemente nuestra impresión diagnóstica de pareja puede ser que mi pareja, la que yo escogí y con conciencia día a día construyo hago amor y vida, puede ser narcisista. ese egocentrismo, ¿qué es el egocentrismo? Empecemos definiéndolo. Egocentrismo es ego, yo, o sea, ego hace parte de lo que es el yo, viene del griego que es yo. Istmo es la centración de mi yo, el ego, cuando tú dices, no, es que tiene un ego fortalecido, no, es que tiene un ego alto, eso no es negativo. Un ego, cuando tú dices, es que, pero es que persona, que ego tiene, por el contrario, estás diciendo, técnicamente hablando, que es algo positivo. ¿Cuándo está? Que tiene una autoestima muy alta. Que tiene una autoestima, exacto, que tiene una autoestima sana, porque la gente confunde una seguridad y un nivel elevado de seguridad que es benéfico, claro, como nos cuesta y como son pocas las personas que actúan desde esa autoseguridad es tachado negativo. O sea, esa persona es muy ególatra, es muy egocéntrica. ¿Cuándo es negativo? Cuando esa autoseguridad se convierte en un círculo donde solo entras tú. Es decir, hay una centración de todo solo en ti, tanto que anulas al otro. Por eso egoísmo es la doctrina del yo. Egoísmo, doctrina de mí mismo, yo gobierno, todo lo que me rodea, todo lo vivo, lo gestiono solo desde mí. A mí no me importa qué sientas tú. No, mira, es que realmente hoy no pude ir a trabajar porque tengo fiebre, le dices a tu jefe, amanecí mal. Ah, bueno, ni siquiera te dice, bueno, que te mejore, sino, ah, bueno, recuerda que tienes que entregarme un, dos, tres, cuatro antes de doce del mediodía. Jefe, me estoy muriendo. Tengo, bueno, pero te recuerdo que la reunión tal cosa, o sea, ni siquiera es consciente de que te está anulando porque lo único que para esas personas existe es la centración en su propio yo. Eso es una persona egoísta, no es malo el ego por sí, es cuando es negativo cuando yo solo me centro y hago una doctrina de mi necesidad anulando al otro. ¿Puede el ególatra o el narcisista pedir disculpas? Es que ni siquiera reconoce, acuérdate, es una doctrina mía, yo vivo la vida a partir de mí, entonces, ni siquiera puedo leerte, no tengo la capacidad, la habilidad, no sé gestionar tu necesidad, ¿qué necesitas tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Dentro de mi doctrina no cabe, es algo totalmente cerrado, entonces, ¿cómo yo voy a pedir disculpas de algo que ni siquiera reconoce? No reconozco que tú lo estás sintiendo, no reconozco y no porque sea una mala persona que no quiere darte la razón, eso es diferente, la persona terca, la persona orgullosa, el egocentrismo no tiene nada que ver con el orgullo, el orgullo es aquella decisión que tú dices, bueno, no me muevo de esta postura y de aquí, o sea, es con conciencia, el egocentrismo que vendría siendo el narcisista del libro no tiene la capacidad de verte, no puede pedirte disculpas sobre algo que no ve, si yo te digo, ay Mari, realmente me sentí ofendida un día que me dijiste X cosa y tú ni siquiera eres consciente de que eso que me dijiste, o sea, esto es mi verdad y esto, ¿por qué te pido disculpas? es decir, hay tanta centración en el yo que es algo tan patológico que el otro no existe, te anulo, o sea, el otro, la anulación del otro es el resultado de cómo yo vivo el mundo, o sea, el otro no existe. ¿cuál es la diferencia entre el ególatra y el narcisista? La diferencia es el libro prácticamente, pero, 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 ¿qué quiere? La parte clínica. Vamos a la parte clínica. El narcisista tiene que haber permanecido por lo mínimo seis meses con los siguientes síntomas. Uno, necesidad de admiración completa. Y entonces, no es la pareja que busca, por ejemplo, tú buscas que tu pareja te reconozca, eso es totalmente sano y normal. Anormal es que te anule, ¿ok? Entonces, el narcisista todo el tiempo te pone la necesidad de ser admirado. Todo lo que hijos, pareja, jefe, escuela, profesores, familia, tienen que girar alrededor de su herida narcisista, ¿cuál es la herida narcisista? La necesidad de admiración. Y te lo dice así. Entonces, es muy raro encontrar una persona que todo el tiempo te esté exigiendo admiración. Es una persona que para lograr la admiración puede caer en el victimismo, hacerse la víctima, el que tú no me quieres, el maquiavélico, que para recibir esto usa cualquier estrategia. Es, por ejemplo, tú estás en una situación totalmente dolorosa y tú me estás a mí, que yo soy la narcisista, tú, yo soy la narcisista y tú eres mi pareja. Entonces, resulta que a ti te pasó algo totalmente catastrófico y tú me estás robando la atención porque yo tengo una necesidad de que todos me admiren a mí, todos me miren a mí, o sea, todo esté hacia mí. ¿Qué tendría yo que hacer para tumbar tu catástrofe para que todas las miradas que están centradas empáticamente en ti giren a mí? Si yo te tengo que destruir lo que sea, no es contigo, es con la admiración, pero maquiavélicamente yo voy a hacer absolutamente todo para que todo vuelva a centrarse en mi herida narcisista. En mi herida narcisista quiere decir en mi necesidad de ser admirado, fantasean con eso. Pero a ver, eso tiene que ver entonces con inseguridad en realidad. Tiene que ver mucho con la crianza y por eso la invitación a los padres, todo el tiempo tienes que reconocer a tus hijos. Un narcisista o ególatra no nace, se hace. Se hace, aunque hay trastornos de personalidad que sí, te puedes decir que tienen estructura genética, pero en este caso se hace. ¿Y cómo se hace? Por eso es tan importante reconocer a tus hijos porque todo el tiempo los padres en pro de que nuestros hijos crezcan, tengan un, se desarrollen como seres humanos buenos, buenas personas, buen corazón, que les vaya muy bien. Empezamos a exigir ciertas cosas y sin darnos cuenta empezamos a anular. Ay, tuviste tal logro, sí, pero pudimos haberlo hecho mejor. Sí, pero, sí, pero, sí, pero todo el tiempo sin querer tener la intención de dañar, estoy generando en mi hijo una herida. ¿Qué quiere el ser humano y para qué está diseñado el ser humano? Para ser amado. Para ser amado ¿qué quiere decir? Vamos a descifrar ser amado y ahí viene por qué yo me puse un día a trabajar en el amor propio. El amor propio no es de la autoestima, no es de la autovaloración, sino es de un concepto totalmente construido qué es el amor y qué es el amor propio. Los seres humanos estamos diseñados para ser amados y buscamos todo el tiempo ser amados, pero ¿qué es ser amado? Ser aceptado tal cual tú eres. ¿El narcisista puede ser aceptado tal cual es? No, fantasea admiración, fantasea poder, fantasea con que el otro se anule y toda la atención esté mía, o sea, te anulo por completo. Esa estructura de yo quiero ser amada ahora, amor propio es aceptarme a mí tal cual yo soy y el amor hacia la pareja sería aceptarte a ti tal cual tú eres y entregarme yo tal cual yo soy. Eso es un nivel demasiado elevado de amor porque el amor como se vive hoy en día y más con un narcisista o ególatra que me gusta mucho esa diferencia desde las máscaras. Tú te conviertes y sobre todo en un principio, por eso es tan indispensable ver estas banderas, estas alertas y te están pasando. Muchas veces están allí pero cuando estás comenzando a salir con una persona tratan de verlas. Están encubiertas. Tú las ves pero no decides mirarlas. Exacto. Eso es diferente que nunca las vino. Tú sí las viste pero dijiste no las quiero ver. Eso no pasa a nivel consciente. Eso pasa por allá en una estructurita que se llama subconsciente. No eres consciente de eso pero así vivimos. Entonces el amor se vive de la máscara. Somos máscara. Es como imagínate que nos levantamos todos los días y de la mesa de noche yo tomo una máscara y me la pongo y voy a vivir el amor desde yo no voy a permitir que me sean infiel, estas son mis condiciones, otra moda, estos son mis no negociables, yo no voy a permitir esto y cuando llega la hora del TE y cuando te son infiel y cuando te maltratan y cuando no sabes qué hacer porque tanto análisis produce parálisis. Toda la información que tenemos hoy acceso a acceso en redes lo que ha hecho es llenarnos de información para analizar y lo que no sabemos es que tanto análisis produce parálisis. Entonces estoy con un narcisista pero me quedo ahí. Entonces ¿de qué te sirve de saber que es ególatra, que es narcisista, que es una red flag que es síndrome de Piqué? No sabes qué hacer porque la sociedad de consumo está diseñada para saber pero no saber hacer. Entonces la diferencia de narcisista como tal que sí se hace. Ahora no vamos a culpar a las madres ni le digas esto a un narcisista porque imagínate le estás dando todo lo que necesita. Atribución causal. Pero fíjate con respecto a ese tema de la crianza de los hijos. Estabas hablando por ejemplo de hacerlo sentir seguros realmente de quienes son de ese amor propio. Ahora ¿qué pasa? ¿Se puede estar criando un narcisista o un ególatra cuando por ejemplo he escuchado mamás que dicen tú eres más especial que los otros niños? Está bien decirle tú eres especial porque es muy especial para ti pero que eres más especial que otros estás contribuyendo a esa crianza de narcisismo y de ególatra. Claro imagínate que nosotros somos criados ¿quién es la niña más bonita del mundo? ¿Quién es el niño más bonito del mundo? Y realmente ¿qué intención tiene una madre? ¿De dañar? ¿No? De gestar e incubar un narcisista no pero es una información que vas dejando y se va armando una red neuronal una red neuronal que en los seres humanos tú tienes una red neuronal que hace todos los conceptos y preceptos de tu vida yo tengo una red neuronal todo el mundo tiene una red neuronal diferente ¿de dónde viene? De casa ¿de casa? ¿y qué quiero decir con casa? Vamos a definir casa figuras parentales o figuras de amor primaria porque a veces puedes no ser criado con tus hijos figuras primarias de amor ¿quién te crió? mejor si es padre biológico no pero ¿quién te crió? tía, abuela ¿quién te haya criado? hay unos que son criados en un orfanato hay otros que son criados figuras primarias con esas que te desarrollaste donde desarrollaste los cimientos del edificio ¿qué pasa con esto? que en el cimiento de un edificio el narcisista uno puede ser gestado con un padre que todo el tiempo esté sobredimensionando a tu hijo y comparándolo con los demás o por el contrario una persona que no le da ni siquiera reconocimiento sino que lo anula tanto que el niño no tiene tiene que construir de afuera el cimiento que realmente es lo que se debe dar en casa que ojo puede pasar inclusive con hermanos con aquellos que llaman del hijo favorito y no ahí es donde más se gesta entonces es complicado decir tengo un solo hijo pero más desafiante decir tengo más de uno tengo dos o tengo tres porque indiscutiblemente este mundo es de diferencias y tu cerebro siempre va a distinguir lo que es similar de lo que es diferente o sea esto es diferente esto es igual son patrones así aprendemos a leer a escribir todo el proceso incluso el lectoescriptor está basado en todo lo que es diferencia tú empiezas el círculo es diferente al triángulo o sea son formas son patrones y eso se replica en la crianza indiscutiblemente tú tienes hijos tú me puedes decir tú no es que quieras compararlo pero así no lo digas tu mente lo piensa oye que diferente es este de este lo hace todo el tiempo está y es que y es y hay cuando cuando te lo preguntan te dicen no pero es que son el agua y el aceite no es que uno es el cielo y el otro es la tierra el segundo hijo paga un precio el segundo hijo paga el precio de tener una diferente madre que el primero claro el primer hijo tiene una madre diferente el último hijo tiene una madre más segura una madre que ya sabe que si se golpea lo máximo que puede pasar es ir al hospital cogerle dos puntos pero la primera no claro el primer hijo paga todos los temores de una maternidad que se improvisa de la que no se hay libro entonces si este narcisismo este narcisista ególatra o de libro es incubado en o un exceso de o en una comparación porque son múltiples los factores esto es un factor multimodal tiene muchas modalidades o en la anulación completa o en la carencia el punto es que no importa de donde venga hay una herida y la herida narcisista es yo quiero admiración yo no desarrollé la empatía sabes que hay que hacer para desarrollar la empatía mirar al otro hay una etapa en donde todos los seres humanos pasamos por el autismo y no el autismo conocido como la condición el trastorno exacto sino una etapa autista en donde como seres humanos venimos a un mundo en donde el contacto con la realidad no se percata sino hasta cierta edad un niño de un año no tiene contacto con la realidad como lo tenemos tú y yo de dos de tres años de cuatro años se va construyendo una realidad entonces el narcisista se queda en aquella etapa egoísta en donde tú le decías al niño presta el juguete es mío no es tuyo mi corazón y ahí es donde que hacen muchas madres se lo quitan al hermanito el juguete con el que quiere jugar el menor o se lo quitan al compañerito o van al parque ay mira que él está más pequeño ¿por qué no se lo da? préstase lo que tú eres más grande ya tú entiendes y empezamos sin querer a gestar ególatras y narcisistas ahora ¿quién se queda? aquella estructura que ya no depende de ti como madre sino de genética hay estructuras más endebles y tú lo puedes ver en tus hijos más endebles en unas cosas que en otras capaz tus hijos afrontan uno de una forma una crisis y el otro de otra forma pero este se gana en este o sea son tan diferentes que este gana en uno el otro son formas de gestionar diferente ¿cómo gestiona el que tú le quites al otro lo que tu hijo desea no va a depender de ti va a depender del edificio que él esté levantando se te sale de las manos no lo puedes controlar por eso es tan delicado el hecho de yo no mostrarle desde pequeños a mis hijos cómo funciona el mundo porque todos tenemos que reconocer que estamos en un mundo compartido por todos que si bien es cierto la individualidad debe prevalecer para el amor propio el individualismo de yo puedo lograrlo yo puedo hacerlo yo puedo intentar por esto yo quiero ser mejor yo quiero tal cosa yo quiero sobresalir reconocimiento es una cosa y necesidad de atención de deseo de que fantaseo con ser mira hay gente yo tengo pacientes con libro narcisista o sea del libro en donde me decían yo atiendo desde Colombia he sido reconocida como psicóloga de las estrellas porque me llegaba mucha mucha persona famosa y empiezas a conocer obviamente digo milagros no santos como es la ética pero empiezas a ver que hay personas que yo atendía por ejemplo y en consulta no les importaba ni siquiera no ganar dinero porque a ver Mari seamos honestas tú eres una persona sanota y te lo dije desde el día si a ti te dijera puedes en esta isla vivir con tus hijos con tu marido con todo lo que tú sueñas aquí nunca más tienes que trabajar mira aquí hay un cajero automático que cada vez que tú vas con esta tarjeta te saca diario cien mil cien mil dólares diez mil dólares cinco mil dólares algo lo que tú quieras lo que tú quieras tú volverías a trabajar trabajar por dinero ya harías pasión pasión exactamente por dinero ya no ya lo harías por lo que me gusta trabajar o sea que harías pasión hobby descansaría vivirías la vida como quieras pero hay gente que aún ofreciéndole eso la necesidad no yo quiero o sea es como en vez de ese cajero que sería una vida ideal para tú subsistir y vivir porque necesitamos dinero para hacer lo que queramos eso es indiscutible eso no es narcisista eso es real está el otro lado de yo quiero no trabajar por dinero yo quiero trabajar por fama yo quiero llegar decía me decía mi uno yo quiero llegar a un restaurante y que todo el mundo sepa quién soy yo y que se me tiren y yo pueda decir ay la foto me molesta me fastidia o sea era un sueño sueño yo quiero llegar a un restaurante me decía yo puedo ser feliz o sea me puedo morir feliz el día que yo llegue a un restaurante y todos se mueran por una foto conmigo y mi pregunta era bueno pero me imagino que la facturación debe ser equivalente me dice a mí no me importa el dinero a mí me importa la fama esa admiración eso entonces tú dices wow aquí que me toca trabajar no quieres esto porque esto es resultado de un trabajo como una estrella como un famoso como una figura pública no no a mí no me interesa yo quiero ser figura pública para llenar mi herida narcisista o necesidad de que todos me idealicen que todos me vean que es algo que vemos hoy en día en redes sociales muchísimo entonces ves porque lo que te digo la moda entonces hay muchas personas referentes de figuras públicas que tienen un narcisismo encubierto y que lo que hacemos nosotros es admirar algo que ni siquiera sabíamos que existía que era un narcisismo solamente porque ahí si te digo ahí si está el disfraz de la persona ególatra que está buscando una persona que todo el tiempo se expone en redes porque una cosa es el trabajo que esto es reconocimiento es resultado de mi trabajo y otra cosa es yo lo único que espero como resultado es la fama no me importa lo demás entonces fama no es a ver no es algo que vamos a patologizar ni mucho menos ni vamos a decir ahora que todas las figuras públicas tienen esto no estamos diciendo todas aquellas figuras públicas que lo único en lo que están interesados es que su vida sea algo de admirar de que me quieran de que me admiren de que sepan de mí que yo hago que no hago o sea una necesidad no un trabajo empiezan a monetizar no su influencer actuación cantante lo que sea no empiezan a monetizar su herida narcisista viven de la herida narcisista las redes sociales han wow exponenciado este problema que hay han exponenciado este problema entonces cuando tú decías que me encantó que lo dijeras un narcisista es construido imagínate saca a los padres sácate tú porque tú no puedes controlar que ven tus hijos en tiktok o sea llega una edad donde ya es incontrolable que consumen estamos todo el tiempo tú y yo con la edad que tenemos consumiendo contenido de narcisistas exactamente encubiertos en figuras públicas entonces se ha vuelto tan viral tan viral y solamente hablamos de narcisista en el amor y en la pareja en la que te maltrate el que no sé qué no 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 espérate mundo la invitación es es que estás ahora mismo en un mundo en donde el narcisismo encubierto es un trabajo que se está monetizando entonces qué esperan nuestros pequeños ser así porque hoy en día la carrera de moda es ser influencer ser figurante ser no sé qué ser no sé cuándo las carreras tradicionales se han dejado se han dejado o sea el día que yo no sé si todavía existe en una carrera universitaria formalmente pero el día que se lo pongan se hace millonario en la universidad no cabrán cupo para estudiar eso exactamente porque esa es la moda entonces la moda antes era ansiedad antes era depresión tanto que llegamos a que los adolescentes hacían cutting se cortaban sí correcto y en un momento en que yo atendía pacientes bueno príncipe o princesa ¿por qué te estás cortando nueve años ocho años? no porque mi amiga me dijo y mi amiga me dijo que cuando me sintiera triste cogiera una cuchilla a afeitar de mi papá o de mi mamá y me cortara porque eso aliviaba entonces tú le estás yo decía pero realmente te alivia bueno ella me dijo o sea mira cómo viene algo que se replica la sociedad te da una información así como te dieron hoy la de narcisismo que antes de esa canción era estrictamente de libro de ciencia de comunidad psicológica y psiquiátrica para exponerla hoy mundialmente y lo que ha hecho es que bueno listo entonces hablemos los psicólogos también pero que sabes que es bueno porque que lo hablen ustedes quiero decir claro que lo hablen los expertos que nos digan la diferencia entre una cosa y otra que nos digan que en realidad todo esto va por una inseguridad de la persona breve pausa pero ya va es que les quiero preguntar cómo van cómo van con toda esta conversación hasta ahora conocen a alguien les suena un poco todo esto que hemos hablado sobre el narcisismo qué hacer quizás te estás dando cuenta que tú tienes alguno de esos síntomas signos de narcisismo y estás dispuesto a cambiar si estás dispuesto realmente a cambiar te recomiendo Opción Yo Opción Yo es una plataforma en donde hay cerca de 300 especialistas expertos terapeutas que te pueden ayudar en ese camino a cambiar a sentirte mejor a ser tu mejor opción quizás no eres tú quizás te estás dando cuenta que estás con alguien que es narcisista ahora cómo lidiar con eso aquí te estamos dando herramientas en este episodio pero quizás en el día a día o semana a semana o cada 15 días dependiendo como tú quieras puedes trabajar con un terapeuta que te pueda ayudar realmente a llevar una vida mejor más tranquila y a lidiar con ese tipo de situaciones bien sea tu pareja tu papá tu mamá un amigo tu jefe Opción Yo tienes allí el código QR que estás viendo en pantalla lo puedes escanear y vas a hacer las preguntas eso te va a llevar a un chat y vas a hacer las preguntas que quieras allí para comenzar a trabajar en ti si me están escuchando pues hay un link en la descripción de este episodio que te va a llevar directamente a ese chat también para que comiences a trabajar en ti para que elijas ser feliz a pesar de los cambios de la vida y realmente en Opción Yo te pueden ayudar a lograrlo yo quisiera que tú por ejemplo me dijeras hay alguien que en estos días y me ha pasado en redes que a veces me preguntan me dicen yo elijo ser feliz pero eso significa pasar por encima de los demás y de las emociones de los demás es decir ser tan egoísta que no valides por ejemplo las personas que supuestamente has amado durante toda tu vida o por mucho tiempo y los anulas por completo y estás dispuesto a pasar por encima de sus emociones inclusive por pensar y concentrarte nada más en ti ¿cómo catalogamos a una persona que es así como narcisista o como ególatra? no la que se pasa por encima de para ser feliz me paso todo narcisista narcisista ahora narcisista si cumple con los criterios de tienes seis meses con estos síntomas la necesidad narcisista de ser admirado de ser deseado y volarte o sea me vuelo lo que sea por obtener esta necesidad la incapacidad de empatizar con el otro realmente que incluso tú dirías bueno pero qué diferencia hay entre ese narcisista y el psicópata el sociópata el sociópata por ejemplo que yo me voy que también es encubierto que tú dices es que cuando yo la invitación no seamos tan ligeros ok pero si para ser feliz hay bien otra moda primero yo segundo yo tercero yo que está bien cuando lo haces desde aquí yo cuando debo anular al otro porque si debemos anular al otro por ejemplo gente que se suicida y que los tuve de pacientes que desafortunadamente por ejemplo llegaron al suicidio o un estudiante en una universidad porque no era reconocido entonces me tiró del séptimo piso no sabemos si para llamar la atención si lo premeditó no tenemos ni idea porque el suicida ya no habla pero esto para decirte que el reconocimiento lo que tú esperas cuando la sociedad cuando tú te vuelas más bien para decirlo como más cuando tú te vuelas al otro o cuando te lo debes anular porque es sano vamos a poner el que dirán que destruye si tú no sabes gestionar un que dirán y tienes una estructura un yo lábil un yo débil no fortalecido te puedes suicidar cuando yo anulo el otro solamente en este estricto sentido cuando yo soy capaz de diferenciar que lo que viene del otro habla del otro no de mí entonces yo puedo pensar de ti Mari exactamente lo que yo me puedo construir de ti yo soy libre de construirme un concepto tuyo ahora si yo te lo digo Mari yo pienso A, B, C y D y te estoy diciendo algo que atenta contra ti y tú te adueñas de eso el problema no es mío yo lancé mi juicio el problema es tú qué haces con mi juicio cuando debes anular al otro y cuando es sano anular al otro cuando yo digo ok yo acepto al que no me acepta yo respeto al que me irrespeta ¿por qué? porque comprendí y acepté que ese es su punto de vista y tiene la libertad de construir su concepto sobre mí ahora la misma libertad tengo yo para decir yo no me identifico con eso eso eres tú no yo no voy a dejar que me afecte no voy a dejar que me afecte porque entiendo y acepto que eso es tuyo anulo al otro ojo como lo estoy lo estoy anulando con la intención de uno te respeto tanto que identifico que eso que tú piensas de ti de mí es tuyo no mío dos te dejo la libertad completa de que lo sigas pensando pero también tengo la libertad absoluta de decirte eso no soy yo claro ahí anulo al otro desde la aceptación cuando anulo al otro desde la forma no sana o la forma patológica el otro me dice su juicio lo que ahora también moda hater el hater te tira su contenido y tú empiezas a contrarrestar su juicio a convencerlo de que tú eres y en redes eres una cosa porque el que tiene hater tiene que tener una figura pública o algo así porque el narcisismo es así es público implica el otro implica y público cuando te digo me refiero a lo social es algo que se da en la sociedad tú solo no tú en un cuarto encerrado que te va a admirar la lámpara el narcisista necesita estar desenvuelto en una sociedad en una sociedad en donde ocupe el superpuesto hola yo soy el sol todos giren alrededor mío eso es lo que hace el narcisista entonces es delicado no identificar quién es ególatra quién es no narcisista quién o sea es complicado es desafiante incluso para uno mismo ¿y cómo ponemos límites por ejemplo? ¿cómo ponemos límites con el jefe? ¿cómo ponemos límites con el papá o la mamá? ¿cómo ponemos límites con tu pareja? ¿con un hijo? ahora mira vamos a de los padres que no hemos hablado no hemos hablado tanto un hijo de un padre narcisista es un hijo que sufre y que sufre con agallas porque todo el tiempo no existe en diferenciación de sus padres de la madre narcisista o del padre narcisista existe en función yo soy tu víctima tú me lo debes todo yo por ti sé todo esto tú eres un mal agradecido tú no me no sé todo el tiempo lo están culpando o sea todo el tiempo le están sacando lo que han hecho y los pacientes narcisistas que he tenido con padres así te digo que para lograr esa es como si no hubieran salido del vientre de la madre el cordón ni siquiera con cordón porque ya cuando tu hijo sale cortan el cordón todavía sigo gestándote pero ahora de afuera pero tú tú sigues siendo mío no existe como un hijo diferente no existe como eso de que los hijos son prestados el hijo del narcisista es mío y tú existes en función de mí primero yo primero yo incluso hay casos en donde padres han usado hubo un caso muy famoso este semestre del año en donde la madre usaba y enfermaba a la hija ya para que le dieran subsidios para que le dieran mira entonces por ejemplo le cortaba el cabello la mujer ya tenía 25 o 26 años le cortaba el cabello le hacía lucir le sacó los dientes Mari para que luciera en función de pobrecita del pobreteo para ella y no era tanto monetario porque cuando ya esta chica empieza en un creo que en un 911 algo llegó a la situación y ella empezó a decir no que estás enferma y esa chica un día dijo no estoy enferma no estoy no sé o sea empezó a decir no soy esto y eso fue un caso famosísimo después te enviaré para que lo lo examines pero es increíble como llega mira el otro no existía te anulo por completo soy capaz de sacarte los dientes que tiene que sufrir una niña para que su madre que piense entonces como como se crea esta conciencia de hija quien es esa niña en el mundo una persona que capaz todo lo que yo he recibido de daño mañana soy capaz de perpetuárselo a otro y no porque yo haya nacido con una estructura psicópata capaz de matar o de hacer un daño a otro no sino por una incubadora de la que nunca me mostraron otro tipo de mundo esto es lo que existe si mi mamá es capaz para tener y ni siquiera tanto por dinero por el beneficio económico sí pero también por salir a la calle con una niña en silla de ruedas con el cabello no sé qué que camina así que ponte esta ropa o sea denigrarte tanto para su herida deja de ser narcisista para ser sociópata para ser psicópata para ser una cosa alguien que vive desde la victimización es narcisista puede uno de los síntomas y otra red flag otra persona pero ese victimismo es excesivo porque de una u otra forma es natural que todos los seres humanos incluso frente al dolor sintamos compasión de nosotros mismos imagínate el momento de más dolor tú has tenido que decir no lo vamos a decir desde esa victimización sino desde esta posición aquí en donde uno dice Dios mío qué cosa tan dura estoy viviendo o sea eso es un acto autocompasivo y peor cuando te toca seguir adelante o sea es como y me toca seguir porque el reloj no para tú estás detenida en el dolor en el tiempo pero el tiempo real sigue pero tú estás detenida en el tiempo congelado exactamente con ese dolor y viviendo pero sabes que eso que dices es muy cierto pero depende de cada persona porque yo recuerdo que una de las cosas que a mí no me gustaba a pesar de lo terrible que habíamos tenido que pasar mis hijos y yo era que nos vieran ese pobrecito pobrecita mira lo que sucedió hay pobrecita y yo quedarme en eso me vieron como la víctima decía no sí es verdad me pasó esto pero soy mucho más y no quería ese el pobreteo el pobreteo el pobreteo entonces estás excluida del narcisismo tú no estás en eso menos mal menos mal pero hay gente que sí le gusta claro que sí le encanta porque sientan la validación del otro imagínate y no se definen sin ese dolor porque cuando pierdes ese pobreteo con el que no te identificas cuando lo pierden se devorona todo yo tengo una paciente que nunca voy a olvidar para ponerte el caso justo de lo que estás diciendo tenía cáncer un cáncer supremamente agresivo ella logra sobrevivir del cáncer logra tocar la campana ay qué bonito y ahora quién soy porque por el cáncer me hice famosa por el cáncer seguí seguidores monetice el cáncer tuve sponsors por mi cáncer todos querían conmigo y ahora que estoy sana quién soy pero pierden identidad todo pierdes admiración pierdes la el influencer pierdes la red social pierdes el sponsor pierdes todo qué pasó adivina qué locura recaímos en el cáncer pero mira cómo y por qué cuando empezamos a descubrir oye o renuncias a la necesidad de admiración excesiva que tienes que es una necesidad perentorio urgente patológica o te mueres de cáncer entonces cuando estuvimos en el punto de o esto o tu vida o tu vida exactamente fue que empezamos a hacer además tenía veintitantos años también jovencita y estaba empezando a construir pero la pregunta en terapia es quién soy que era lo que mi cuestionamiento quién eres sin el cáncer entonces necesito el cáncer para volver a ser porque ella se sentía que ya no era entonces cuando mira hasta dónde llega el ser humano tengo que ir a una consulta porque me siento mal me siento triste ahora que me curé el cáncer ahora que tengo la vida por delante ahora que logré el milagro que quería ahora que tengo todo ahora no soy nadie hermanos es complejo complejo y yo decía pero que lo logramos sabes que es que me hiciste recordar también a personas que he conocido en todo este tiempo donde es verdad donde se quedan en me engañaron me tuve que divorciarme quedé sola con mis hijos me despidieron del trabajo y todo el tiempo están recordándole a los demás todo lo que han vivido y todo lo que han pasado soy la víctima de la vida y porque Dios me castiga soy la víctima de la vida y el problema es lo que tú dices no saben cómo no serlo no saben cómo no serlo y tampoco le conviene porque fíjate en este momento si yo quiero atención y tú me la das yo ay Mari es que yo tal cosa y tú no me prestaste atención pero el día que te hablé de mi tragedia que no necesita ser una tragedia cualquier cosa y tú ay tranquila tú puedes me das un poquito más de amor porque sabes una cosa Mari que ahí es el fondo el fondo de esta sociedad completa tuyo mío y de todos estamos diseñados para ser amados y nuestra necesidad mayor es el amor la verdadera pandemia se llama desamor por eso el amor no está tan duro en pareja por eso nos por eso hacemos lo mejor dicho lo que nunca te hubieras pensado capaz de hacer por amor por eso aceptamos los mendigar las migajitas hay personas que las migajas son el mejor plato la última cena las migajas de amor entonces ahora cómo trabajamos ese amor a uno la autoestima que es por ejemplo algo que tú hablas mucho ahí viene si no lo tuvimos de nuestros padres ahora hablamos de lo que los padres podemos hacer pero vamos a hablar de ya como adultos sino que la mayoría de las personas bueno yo creo que toda tu audiencia es de mayores de edad entonces para dirigirlo mejor hombres mujeres tienes más mujeres tienes más mujeres las mujeres somos más juiciosas con los podcast entonces aprendemos aprendemos claro y el hombre que va a terapia va porque la mujer lo lleva nada que hacer yo soy fiel testigo de eso entonces vamos a hablarnos a mujeres cómo tú puedes fortalecer tu autoestima lo primero que tú tienes que saber es qué es el autoestima qué es el amor propio es la aceptación de ti como tú eres hay personas Mari que tú le preguntas cuál es tu helado favorito o qué helado quieres comer el que tú quieras ajá ay mi vida y qué restaurante vamos es que tú quieras y qué película te gusta la que tú quieras viven en relación a la complacencia ahora acepta que eres eso y tendrás amor propio aunque complazcas es decir no es que tú complaces tú no existes no yo acepto que dentro de mis rasgos de personalidad está la tendencia a me siento más cómoda cuando alguien elige por mí me siento más cómoda cuando alguien elige por mí es diferente a yo evito elegir y yo no soy consciente de esto entonces amor propio no es que tú no tengas sombras porque el ser humano es luz y es oscuridad es que reconozcas tu luz y tu oscuridad qué es el amor propio la aceptación de ti como tú eres todo lo que es luz y lo que es sombra todo es si a ti te preguntaran qué número la que nos están escuchando qué número es tu favorito no nunca había pensado en número empieza a preguntarte cosas así el tipo de películas cuál es la canción favorita cuál es aquella canción en donde tú dices hoy me siento feliz quiero escuchar esta cuál es mi cantante favorito son cosas triviales la gente cree que el amor propio es la filosofía y la cosa no qué tipo de pareja me gusta hay gente que no tiene ni idea de qué tipo de pareja le gusta por eso están siempre con sus peores nada todo el que llega porque no tienen ni siquiera un patrón definido cómo tengo yo un patrón definido de pareja si no tengo ni siquiera sé quién soy yo puedes tener amor propio cuando ya sabes que igual te gusta un estilo de pareja por ejemplo un ególatra o un narcisista pero dices bueno a pesar de cómo es él igual yo sigo aquí y estoy feliz y mira ahí sí puede haberlo pero vamos a explicar por qué tú te quedas con el maltratador con el narcisista con el ególatra con el que te abusa emocionalmente con el que te anula con el mira si tú no eres feliz en un tipo de relación y te quedas ahí o logras por un momento salir de eso por un así impulso saliste de ahí pero se te repite la historia el único personaje que sigue eres tú ahora qué pasa y por qué pasa biológicamente nuestro cerebro no está diseñado para que tú seas feliz está diseñado para que sobrevivas correcto y sobrevivir es dentro de todas las posibilidades que tiene el cerebro siempre va a escoger lo que es conocido entonces dime qué conoces y te diré qué escoges dime qué dime tu experiencia con parejas en el amor y te diré qué tipo de parejas vas a tender a escoger entonces la primera vez que una mujer estuvo con un hombre que tenía pareja un hombre casado le dolió lo que tú quieras le dolió sufrió se maltrató se humilló etcétera pero qué pasó que cogió experiencia y esa experiencia se convierte en él en una red neuronal un chip que tú tienes aquí que es experiencia un cúmulo de conocimiento que resulta que tu mujer que tú un día te metiste con un casado con una persona que tenía pareja tienes experiencia con los casados saliste porque ya esa relación nunca más quiero es un casado sufrí demasiado y de repente te encuentras con otro casado con otro casado con pareja o en una situación casi similar qué pasó ahí que tu biología tu estructura cerebra la información tú tienes experiencia con los casados qué va a escoger el cerebro aquella persona con la que eres feliz no lo nuevo no lo conoce te va a tender tu biología a coger el patrón que conoces dentro de todas las posibles soluciones opciones que tengas yo escojo lo conocido ay pero entonces a mí siempre me llegan casados no cariño tu cerebro tiende a escoger lo que tú conoces por eso es que hay que trabajar en uno es lo primero que tienes que hacer trabajar en ti en darte cuenta propósito intención y decisión con propósito yo tengo la intención de aprender a decidir algo diferente a lo que estoy acostumbrada si yo veo que el casado me está diciendo hola Mari cómo estás me regalas tu teléfono hola cómo estás claro que sí cuál es tu estado civil casado mira mi teléfono gracias chao y te cuidas tú sabes manejar arranca sabes que a mí un hombre casado bueno me ha pasado en otras oportunidades pero recuerdo hubo un específico que me empezó a escribir y le dije tú no estás casado y me dice bueno sí yo estoy casado entonces qué haces escribiéndome a mí inscribile a tu esposa no me escribas más yo recuerdo mira yo recuerdo que yo iba con Andrés y yo le mandé una nota de voz y Andrés se volteó y me dice mamá aquí está mandando ese mensaje y le digo a uno que es casado pero que quede es caro claro mira y eso vamos a convertir eso en una técnica te prometo que lo voy a decir la técnica para el casado es la de requena cuál es sencilla usted dígale tú no estás casado que haces escribiéndome a mí ve a escribirle a tu esposa claro claro entonces con intención con propósito y con voluntad yo decido decirle no a lo que conozco sabes lidiar con un casado cada vez que vengo a un casado huye mientras entras en deshabituación al cerebro tú lo tienes que entrenar en ok y acepta tengo experiencia con los casados y con pareja me va a ir bien ahí porque ya sé que sufro el cerebro te dice así como mira vas a sufrir pero quedamos vivos que es para lo que yo estoy diseñada yo cerebro estoy diseñada para que tú sobrevivas a mí me importa un papino si tú eres feliz o no le deja miedo a los nuevos exactamente que hace el cerebro frente a los nuevos por eso es que se sienten incómodas cuando viene un tipo y le dice hola y es soltero empieza empieza la hiperventilación no me siento cómoda es que es que con él no conecto no es que con él no conectas porque es nuevo entonces con intención con propósito respira detente el aire y di me voy a abrir a permitirme conocer algo diferente a lo que ya conozco es la única forma de salir de los patrones esto aplica para todos para celoso para psicópata se nos termina el tiempo pero si estás con una pareja narcisista o ególatra qué hacer si estás tú tienes tu papá tu mamá es ególatra o tu hijo es ególatra qué hacer puntualmente o tu jefe lo más importante identificar la diferencia ok si ya tú estás viendo que esto está permaneciendo prevalece por más de seis meses le estás viendo síntomas todo lo que hemos hablado acuérdate de la diferencia entre egocentrismo ajá y el narcisismo y el narcisismo o sea una persona egocéntrica es una persona que realmente tiene una necesidad de quiero ser superior quiero ser admirado tengo una herida sí pero no llega a ser la del libro narcisista porque este de acá es capaz absolutamente de anularte por completo para que la admiración el poder y todo lo toda su necesidad esté centrada y esté suplida a través de ti tú eres un instrumento para el otro si tú estás viendo mi recomendación uno yo no soy quien para decirte sal de ahí mi recomendación es a tiempo ve a una asesoría profesional no de amigo no de líder religioso con todo el respeto de la espiritualidad pero al César lo que es del César ni siquiera un narcisista es diagnosticado por un psicólogo tan de expertisa como desde un psiquiatra entonces yo te recomendaría que fueras en pareja a una psicoterapia y a una evaluación por psiquiatría para descartar ahora viene me dijeron que no ok tomemos psicoterapia y manejemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de ser empáticos ok o dos trabajemos contigo en vez de querer salvar a quien no sabe antes de querer salvar a alguien pregúntale tú te quieres salvar de lo que tanto te hace sufrir porque el narcisista te puede decir yo no voy a renunciar a esto que yo soy porque a mí me gusta claro tú no puedes cambiar a nadie la persona cambia porque quiere y hace el trabajo para cambiar qué hacemos cuando nos dicen constantemente nos anulan de una forma cuando es tú estás loca estás loca eso no es así estás loca ahí es donde tú tienes que inmediatamente decir ok esta persona me está diciendo con el que estás loca estás loca que lo que yo estoy pensando no se identifica no vibra con lo que no lo ve no lo considera y te anula y te anula ¿qué haces tú ahí? ¿eres compatible en el amor con el proyecto de vida y de amor que él te está brindando te estoy brindando desde ella yo te estoy mostrando en espejo lo que a ti te espera ¿cuántos años más necesitas tú para darte cuenta de que nadie va a cambiar a nadie y que nadie va a cambiar menos menos voy a cambiar cuando yo no tengo ni tú eres una loca claro tú eres mejor todavía lo que tú ves es tuyo no mío entonces aquí la decisión no es qué vas a hacer con tu pareja aquí la decisión es qué vas a hacer contigo eso es lo que quieres en el amor pregúntate eso haz una lista de ok mi pareja es esto 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 defina al narcisista o a lo mejor defínalo ponte una pregunta en una hoja en blanco llena todas las características narcisistas o egocéntricas y al final le pones esta pregunta esto es lo que yo quiero en el amor ¿cuántos años más me voy a quedar aquí? ¿quién necesita terapia? ¿el narcisista o tú? ¿quién se queda? ahora ¿qué pasa cuando lo mandas a terapia y no quiere ir? ¿tú crees que alguien tú crees que ni el mismísimo Dios puede bajar a hacerle un proceso terapeuta? ¿por qué? porque si hay algo que estamos los seres humanos dotados de se llama voluntad decisión y libertad si yo no decido ir a cambiarme si yo no decido si ni siquiera si no lo reconozco exactamente si no lo reconozco mira capaz vas a terapia y sabes que le dicen al terapeuta me dejas una sesión sola porque lo tengo lo tengo los hombres por ejemplo me dicen me escriben doctora en secreto ¿me puede dar una terapia a mí sola? y cuando llega me dice doctora ella está loca y no reconoce nada nada de lo que esta mujer vino por ejemplo la infidelidad mira es que me ha sido repetidamente infiel repetidamente nada doctora es que la culpa es de ella porque no quiere tener intimidad conmigo porque es una persona que solo se dedica a los hijos porque lo que sea empieza a culpar a otra persona pero todo está afuera narcisista egocéntricamente yo solamente afuera y yo soy la víctima de la vida acuérdate que el narcisista es eso tú eres la mala tú eres todo yo soy yo no tengo yo no te veo yo no te contemplo yo no te considero entonces aquí la terapia debería ser no para el narcisista el narcisista es otro tipo de terapia otro tipo hasta medicación o sea estamos llegando a un extremo esto tiene que estar medicado porque que puedo ser yo capaz de hacer si tengo un narcisismo en niveles extremos en donde yo anulo por completo al otro cualquier cosa cualquier cosa hace poquito veía el caso de alguien donde el hombre ella lo definía como narcisista y le había hasta secuestrado secuestrado anulado de los padres teniendo en un búnker pues que no pudiera tener acceso con nadie entonces esta persona no existía en su individualidad existía en función de lo que tú me puedes a mí hacer el narcisista es controlador controlador por completo controla todo para que esté cumpliéndole su herida narcisista entonces aquí lo más importante es que hacer trabájate tú porque tú no podrás cambiar a nadie ahora si tienes eso en tus hijos o sea es una pareja y tienes hijos tienes incluso que tener mucho control en el tipo de visitas y de todos porque tus hijos mañana están incubando algo que están viendo están aprendiendo a hacer si mi padre si tú a tus hijos no le enseñas si tú a tus hijos no le enseñas a compartir a empatizar a socializar a saber que estás en un mundo donde todos somos iguales todos tenemos derechos sino que por el contrario no importa anúlalo pásate todo por encima y no importa que lo que él sienta no lo que importa es cómo te sientes tú tú empiezas a estar entonces un padre narcisista en modelado como decía un psicólogo modela tu hijo tú le estás modelando a tu hijo una estructura una forma de ser es que el narcisismo es un trastorno de personalidad entonces los hijos lo ven lo modelan que vas a hacer si yo no conozco más nada Jennifer se nos terminó el tiempo más bien estamos pasadísimos pero es que este tema está buenísimo yo creo que te voy a tener que invitar nuevamente al podcast cuando quieras porque está muy bueno pero te quiero preguntar ¿qué te hace feliz? ¿a mí? ¿qué me hace feliz? bueno fíjate que es una pregunta que he trabajado años y te puedo decir hoy ¿qué es feliz? ¿para mí qué me hace feliz? mi historia mi historia de haber después de el suicidio de mi abuelo el asesinato de mi padre y la muerte súbita de mi hermano te puedo decir lo que a mí me hace feliz es sentirme viva porque entendí lo que es no estarlo porque de ese cuando uno ha probado el dolor y yo sé de lo que tú me entiendes de cuando tú vienes de ahí la valoración que le das a la vida entonces ¿qué me hace feliz? no, a mí no me hace feliz nada todo lo que me rodea lo interpreto y lo leo a partir de la valoración que le doy actualmente aquí y ahora me hace feliz aquí y ahora me hace feliz estar aquí frente a ti me hace feliz estar viva yo sé que tú me entiendes eso no tengo que explicarlo eso es estar viva y tener la posibilidad todos los días de seguir viva haciendo lo que cualquiera cosa me hace sonreír ya interpreto la vida de otra forma pero eso es otro podcast por eso estoy diciendo mil gracias me encantó tenerte aquí yo estoy segura que todos los que nos están escuchando nos están viendo estuvieron tomando nota van a retroceder ojo con los narcisistas mucho cuidado con eso y sobre todo espero que siempre como acaba de decir Jennifer se den cuenta que la felicidad es una elección y comienza precisamente por darse cuenta también que estamos vivos y como queremos vivir nuestra vida así que gracias por acompañarnos hoy gracias Jennifer nuevamente y hasta la próxima oportunidad este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity Opción Yo en la producción Rebeca Herrera y en la edición Carlos Enríquez de la Colmena Flores dropdownres ¡Gracias! ¡Gracias!